Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de DC Live Action. Es el campeonato en que imaginamos qué pasaría si se enfrentasen personajes de DC, de películas y series de imagen real. Pues bien, en el combate de hoy se enfrentan Yao Fei, de la serie The Arrow, este personaje que instruyó primeramente a Oliver Queen contra Supergirl, personaje de la serie homónima, kriptoniana, super velocidad, super fuerza, ya sabéis, el pack completo. ¿Qué pasaría si se enfrentasen? Bueno, Yao Fei intentaría alzarle todas las flechas que pudiera a Supergirl, estas impactarían el cuerpo de la kriptoniana, se destrozarían gracias a su invulnerabilidad, a lo mejor Supergirl se acercaría, Yao Fei intentaría golpearla, pero la fuerza y la resistencia de la kriptoniana serían demasiado para él, y la kriptoniana de un solo empujón haría que este se impactara contra lo que fuera y quedara KO, sino peor. Si Supergirl decidiera atacar con todo a Yao Fei, es que lo destrozaría totalmente. Así que no creo que ella tuviese esa maldad, simplemente lo dejaría KO de un empujón, un pequeño golpe, y ahí se acabaría el combate. Así que Supergirl de la serie homónima, de la serie de la Rovers, va a dar ronda 2 de este campeonato. Habrá otra Supergirl en el campeonato, recordad que hubo una película de los años 80, bastante amarilla, pero este personaje también estará en el campeonato, más adelante la veremos. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, apoyadme dándome un like y suscribiéndoos al canal, que me ayudáis mucho, y hasta la próxima, saludos a la niña. ¡Gracias!